Tenemos una llamada telefónica, esto hasta Querétaro, para hablar con el director del Museo Histórico de la Sierra Gorda, en Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro, Junípero Cabrera Berrones. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escucha un poco, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Perdón, ¿sí me escucha bien? Un poquito más, por favor. Un poco. Habla con Arnoldo Cuellar, aquí en la revista La Una de Zona Franca. Muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Para que nos hable de la octava jornada iberoamericana de niños y jóvenes trovadores que se realiza a partir de este próximo 15 de agosto en municipios de Guanajuato, por cierto, en Jichuy y en la Tarjea. Bien, la jornada iberoamericana se va a desarrollar del 14 al 27 de agosto y tendremos felizmente la oportunidad de estar en una microvisión en la que la décima y la cuestión improvisada es realmente vigorosa, que es la zona de Jichuy, Paloma y la Tarjea, Guanajuato. Esta oportunidad la tendremos el 15, 16 y 17 con la participación de niños y jóvenes representantes de la tradición clínica iberoamericana de 10 países. ¿Para qué? La oportunidad de reencuentro. ¿De 10 países vienen? 10 países, exactamente. ¿Entonces ellos se hacen trova? Bien. ¿Sí? Sí, tendremos un programa muy intenso de actividades, desde conciertos didácticos, talleres, presentación de materiales editoriales, pero fundamentalmente tendremos una oportunidad para reunir a los formadores de la poesía latinoamericana, de la poesía improvisada latinoamericana, que se darán cita precisamente en esta región de Guanajuato. Además tendremos dos galas poéticas por la noche y una convivencia en la comunidad de Carricillo con poetas arribeños de esa región, a la que le han denominado huarteje campesino. ¿Participan también los grupos tradicionales de la zona, digamos los leones de la Sierra de Jichuy y algunos otros? No recuerdo ahorita sus nombres. No estará con nosotros desafortunadamente don Guillermo Velázquez por compromisos familiares y artísticos, pero estará Ángel González, están invitados los poetas de la zona, por supuesto, ¿no? Oiga, ¿de cuáles países vienen trovadores jóvenes y niños? Bueno, vienen de 10 países. Tenemos Panamá, Argentina, Chile, Perú, País Vasco, Colombia. Cuba, me imagino. Cuba, por supuesto, y pues de las regiones del país. Tenemos de Sierra Caliente, de Sotavento, de Huasteca y, por supuesto, en la cuna de los arribeños. Pues es un atractivo incluso turístico. Digo, además de lo cultural intrínseco, que es muy importante mantener este tipo de discurso musical y poético, pues también la gente que se anime puede acudir. Sí, claro, es un evento abierto al público, es un evento artístico, pero con una vocación que tiene que ver con el aspecto educativo. Es un proyecto que propone mantener vigente, a través de estrategias comunes, pues este patrimonio común, esta gran matriz cultural que nos unifica a las músicas populares de Latinoamérica. Oiga, Juni, pero dígame, ¿y los niños y jóvenes de la zona sí siguen interesados en mantener la tradición? Porque ahora hay muchas distracciones también para ellos, para las nuevas generaciones, ¿no? Claro que sí, tenemos más de 110 artísticas populares de 10 países, niños entre 9 años a jovencitos de 27 que están bien abrazando la tradición o que se encuentran en proceso. Y este evento es muy singular porque revoje a niños jóvenes y a los viejos portadores. Es único porque es un encuentro generacional en este ámbito de la lírica tradicional. Bueno, muy bien, pues muy interesante lo que va a pasar. ¿En qué espacios se lleva a cabo ahí en Jichú, en el Carricillo? En la tierra de Jichú, los días 15, 16 y 17. ¿En plaza pública? En espacios públicos, están en los jardines principales y, por supuesto, en los centros o casas de cultura, de lectura, fundamentalmente. Casas de cultura. Bueno, y complicaciones para hospedarse, ¿verdad? Imagino que no habrá mucho... Tendremos oportunidad de quedarnos a convivir con la comunidad. Es un evento en esta región muy comunitario, a diferencia de los demás que van a intimidar. Aquí vamos a convivir muy de cerca con la comunidad. Es una comunidad que está acostumbrada a recibir este tipo de expresiones por el trabajo que viene realizando tanto Eliazar Velázquez como don Guillermo Velázquez en este evento que hacen cada fin de año. Si alguien va de alguna otra zona de Guanajuato, ¿puede confiar en que será hospedado por algún vecino? Claro que sí. De hecho, la comunidad está abierta, está muy receptiva y, como siempre, cálida y dispuesta a ser solidaria con quien llegue allí. Muchísimas gracias por la información. Entonces, a partir del 14... Exactamente, estamos 14 y nadando en la ciudad de Querétaro, 15, 16 y 17 en la región de Jichú, Palomas y Atarjía, Guanajuato. Gracias, muy amables. Ya es la próxima semana. Muchísimas gracias a Junípero Cabrera Berrones, es director del Museo Histórico de la Sierra Gorda, en Jalpan de Serra, en Querétaro. Gracias a ustedes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para consignar lo que pasa en todas partes de la entidad, de lo que nos enteramos, de lo que sabemos, de lo que nos informan algunos buenos amigos, como en este caso lo hizo Francisco Arellano en San Luis de la Paz. Vamos a una pausa para... Gracias. Gracias.